Entonces en castellano se pasaba muy poco. Todo el mundo hablaba este ferreirén. Ferreirén la más, sí. Y el mestre que había decía el Chapurrao, le llamaba el Chapurrao. Y era así en la vida. Y aquel mestre trataba de que los pequeños, de que los raparillos, todos falasen solo español, solo castellano. Sí, sí, el mestre sí. El mestre quería que hablaron todos en español. Y el mestre decía a la nuestra, llamaba el Chapurrao. Era así, ¿no? Sí, sí. Y era así en la vida. Tal vez por eso, la gente más nueva ya no... La gente más nueva ya no sabe el Chapurrao. Ya no sabe. Muchos de ellos no. Pues es una pena. Sí. Son cosas que se ven porque esto ni es español ni es portugués. Es un Chapurrao. No, es ferreirén. Claro. Pero es así, ¿no? Para escribirlo es muy malo de escribir. No, es muy malo. No. Pero es muy malo para parar, es más para escribir. Mejor. Claro. Si, si en la escuela era solo castellano. A mí la madre quería que el parrero es español. Castellano. Sí, sí. Ya dito. Y tú, madre? No lo que te... Quero. Por eso le decía, Un Chapurrao. Un Chapurrao. Por ejemplo, en Casalinho, en Cedillo, ¿qué les dicen es como esto o ya es diferente? Ya no es como es aquí. ¿Qué les dicen más en portugués que en español? Entonces, si nos formos en Cedillo o en Casalinho, lo que vamos a encontrar es un portugués parecido al de Malpica o al de Marvão. Aquí les dicen palra en portugués o en castellano, los de Cedillo. ¿Más no tienen esta palra de aquí? No, 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 alrededor de aquí no. A ver, puede haber algún caso de algo que se ha casado allí y puede estar casado allí. Claro, claro, sí. ¿No me entiendes? Sí, 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 sí. Claro. Pero de aquí es particular característico de aquí. Sí, esto es de aquí. Sí, señor. ¿A qué les dicen más en portugués? Aquí es que no saben. Sí, señor. Buen día, señor. Buen día, señor. Buen día, señor. Buen día. ¿Qué pasa si quieres que no hay todo? ¿En ti no hay? ¿Apaso? Ven a correr. ¿No? ¿Tú bien? Pues, ¿qué destino? Estamos aquí a falar con el señor Manuel. ¿Tú, Manuel? Y vimos de la Universidad de Alcalá y de Lisboa. Estamos a hacer un estudio sobre la lengua, sobre la cultura aquí en Arraia. Sí, sí, sí. Que es una tierra muy interesante. Bueno, hablando en esa que aquí hablamos como los portugueses. Sí, parecido. No, pero... No, pero... No es igual. No es igual. No es igual. No es igual, pero... No es igual. 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 Fue una hermosa, pero... Mucho pra Portugal. Y ahora mi mujer el velado de Mar Pique, de Mar Pique. Sí, muy niña. Ah, madre es de Mar Pique. ¿Se ha creado aquí? ¿Se ha creado aquí? ¿Se ha creado aquí? ¿Tiene dos hombres que fueron aquí? Claro, no vine, claro. Bueno. Sí, señores. Siempre cuando quieras. Sí, sí. Pues yo quería saber también más alguna cosinha. Quería saber más alguna cosinha. Por ejemplo, el señor aprendió español. Y aprendió portugués también. ¿Y cómo es que aprendió portugués? Ah, ah, ah. Ah, es que ahora hay mucho barulho. Sí, hay mucho barulho. ¿Sabes andar junto con los portugués? Ah, ¿eh? Yo aquí no paso, como aquí no... Andaba con gado ahí. Pasaba para aquel lado, saberturía para los portugués. Ahí no estáis. Y ahí era nuestra cinta, que le tenía una cabeza ahí. Pero la rocina. También andaba siempre junto con los portugués. Es una tierra de contacto, ¿no es? De... No, no. Aquí era... Porque antes había mucha gente ahí. Había mucha gente ahí. Y era la frutera aquí. Y ahí pasábamos por allá, y hasta pasábamos a andar. Pero ahí... Ya no se puede. Y así no, mordido, aprendió todo. A fortaleza y apoyó. Sí, sí. Mis hermanos están lindos, ¿no? Sí, señor. Pues, tal vez... Bueno, pues... Tal vez...